Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi bienvenida a los que han venido de otras partes a compartir estos días aquí con nosotros en nuestro querido Madrid. Y simplemente agradecer de una manera especial a los organizadores de este congreso, al subpresidente Alan Carrison y a Ignacio Arzuaga por el trabajo tan enorme que lo he podido comprobar en más de unas ocasiones para que hoy podamos estar aquí reunidos. Para la Comunidad de Madrid, la familia es un firme compromiso, un compromiso que lo ha expresado no en una, sino en muchas ocasiones la propia presidenta de la comunidad, el apoyo y la ayuda sin fisuras a la familia. Y este compromiso es aún más fuerte, si cabe, en esta situación actual de crisis y el conocimiento que se nos viene dado, que todos sabemos, de que en estos momentos hay una enorme cantidad de familia que sabemos que lo están pasando mal. Por todo ello, hemos querido estar aquí presentes en este acto, un punto de encuentro de personas de todo el mundo que comparten este objetivo por el que ellas y yo, desde luego, sabemos que merece la pena trabajar. Y puedo asegurar que nos esforzamos en todas las consejerías de la Comunidad de Madrid y, como no, a la que yo pertenezco, en apoyar a esta institución en la que se basa nada más y nada menos que el bienestar de toda la sociedad. Desde tiempos prehistóricos sabemos que el hombre ha vivido en familia, que ha buscado la familia, que la ha luchado por ella, que la ha defendido y hoy sabemos, y no hay encuesta que lo niegue, que es la familia la institución que más valoran todos nuestros ciudadanos de la Comunidad de Madrid y de fuera de Madrid. Frente a estos momentos inciertos y difíciles que estamos pasando, pero estamos viendo que la familia está ahí, que siempre está ahí, que responde. Y hoy hay muchas personas dispuestas a trabajar por ella. El encuentro este es una muestra de ello. No cabe duda que es un rayo de esperanza para todos. Me gustaría mandar un mensaje a todas las familias en positivo, que en estos momentos van a pasar, que están casi pasando, y estoy segura que lo lograremos entre todos. Pero, sobre todo, si ellas se mantienen firmes, esta sociedad no les quepa duda saldrá adelante. Quiero agradecer de una manera especial a todos ellos de un reconocido prestigio a nivel internacional que han demostrado la gran valía y lo mucho que han hecho en sus países con sus responsabilidades y que hoy vienen a compartir su saber y su experiencia en nuestra querida Comunidad de Madrid, en nuestra querida Ciudad de Madrid. Quiero, además, felicitar y agradecer a los organizadores de este Congreso y permítanme la licencia de agradecer su presencia y aportación, pues, al Grupo Español en la figura de mi querido y admirado amigo Jaime Mayor Oreja. Jaime Mayor Oreja. Yo tengo el honor de contar entre los que aquí están sentados en esta mesa como grandes amigos. Aquí está la directora general, Salomé, en la que hemos trabajado mucho antes de que ella tuviera el cargo político de directora general del Ministerio sin acercarse a la política. Sin embargo, trabajamos mucho y en temas de familia trabajé yo con ella. A David Pérez, que todo el mundo conoce su fan y su dedicación a la familia, que hizo la ponencia del Congreso del Partido Popular, que en el tema de familia, por lo que todos los gobiernos del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid, tienen que comprometerse y tienen que dirigirse en lo que mandó y se aprobó en el Congreso, votada por unanimidad. Quiero agradecer a Lola Navarro, también amiga, también hemos colaborado muchos juntas en temas de familia y de mujer en ese momento. Y, cómo no, a Ignacio Echevarría, con el que, bueno, desde la Asamblea de Madrid está un montón de años trabajando con él. Enhorabuena, Ignacio, a ti y a tu equipo. Me consta el trabajo, la ilusión y la fe y tu enorme perseverancia con la que has trabajado para hacer posible que hoy estemos todos aquí. Enhorabuena a todos, bienvenidos y muchas gracias. Aplausos